Amigos, ahora sí que un pollo mono, venían festejando la risa, se venían riendo, venían la risa, el cornomel de toro, con Junior y con toda esa gente, mirá que vino ahora, el crack, un personaje repilante, un saludo para Portland, queremos saber si vuelve Portland, queremos saber si vuelve Portland, tenemos que hacer la buceca, vamos Portland, vamos a mover las cachas, hoy está lindo la buceca, hoy sí, así nos morimos todos, la mala coronaria, con el calor que hace, dice que en los tiempos, lo sacás ahí, pero eres tú el que estás jugando o soy yo, para Dios más o menos no tengo ni idea, bien dicho, yo sí, pero no le de pelota, maestro, y a mí también, otra jugada así que lo eche y nada, está bien, tengo miedo, ustedes nunca han escuchado que hay miedo, miedo hay, el miedo no es otro, el error de la leña, soy yo ahora, el que dijo, el odor de la leña, yo hay cosas que no entiendo, no se entiende, no, todo para atrás, no te preocupes, el que sabe, sabe, acá no me preocupo, sabés lo único que me preocupa a mí, ver una falta de desarrollo, espantosa, Esas cosas pasan, pero a mí lo que me importa es que tú sabes bien quién soy yo Betuto. Yo sé quién sos vos. Yo te veo muy mal acá. No, eso no. No, yo no tengo que cambiar nada, yo no tengo que cambiar. Vas a perder un peón, te aviso que vas a perder un peón. Vas a perder un peón importantísimo. Vas a perder un peón. La desconexión del agua. Qué feo se está poniendo esto. Sí, te va a oler, te va a oler mucho. Ese no lo damos. Ese no lo damos. Ese no lo damos. A donde, ojo a donde. Está muy feo esto, eh. Sossi, te dijimos que no estabas bien. Estás muy comprimido y todo clavado. Sossi. Mirá. Sí, mirá, sí. Y mirá la film negro lo que es. Es una placenta, eh. Y esto acá. Poh, eso es mate. Se nos va el terror. Se nos fue dejando la silla vacía. Ganó el Kraken como un bicho. Y esto, Pancho.